¡Hola a todos! ¿Cómo les va? Les saludamos en esta primera ficha de la fase de grupos de la Welfast Champions League. Hoy Fernando se mide en dos grandes titanes del fútbol en este rito. Es bueno el partido desde la previa Olimpíc-Leoné frente al Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos arrancando la fase de grupos, Mario. Equipos ansiosos después de tanta preparación. Acá los partidos no son para nada regalados. Y la verdad, Fernando, que cada vez la gente aprieta más para que sus equipos avancen. Esta formación lo que nos demuestra es que este equipo tiene una sola intención, al menos desde el pitazo inicial, presionar bien arriba, al contrario, no permitirle jugar tranquilos, llegar si pueden, eso sí, metiendo hacha también. Hoy en la cancha con el agrado de ver una vez más al Barcelona, un equipo que en las últimas temporadas ha deslumbrado con un estilo de juego único, particular, que ya se ha convertido en sello de la casa, a donde la premisa fundamental es manejar la pelota. Tocar rápido, tratar de reunirse alrededor del balón. Ese es el sello del juego del Barcelona, ese es el juego que hoy pretenderán dejar. ¡Memphis! ¡Messi! ¡Rakititz! ¡Sergi Roberto! Con la pelota, Sergio Busquets. ¡Leo Messi! ¡Ivan Rakititz! ¡Luisito Suárez! ¡Busquets! ¡Ahí se viene, no lo va a tener! ¡Dembele! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito, que me contás! ¿Te parece que veremos más? Vaya que le pegó fuerte, eh. Encontró el hueco y la metió allá, a la izquierda, a festejar. ¡Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. ¡Jason Denier! Necesita compañía, lo presionan. ¡Ahí está Rakititz, que mete una resistencia bárbara enorme, Goku! ¡Avanza por el lateral! ¡Llegó la bocha a la área y la rechazan! ¡Dembele! ¡Nabil Fekir! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Puede seguir en la diagonal! ¡Dembele! ¡Messi! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Suárez la tiene! ¡Se acerca el primer poste! ¡Se aleja el peligro del área en rechazado el balón! ¡Dembele! ¡Lo ha hecho muy bien para cortar! ¡Ahí está, alejando el peligro! ¡Esta puede ser buena! ¡Uzmán, Edembele! ¡Messi! ¡Ahí se viene la transición a toda velocidad! ¡Sergir Roberto! ¡Luisito Suárez! ¡Ay, saque de banda para el Barça! ¡Sergir Roberto! ¡Abre la cancha! ¡Quiere que atacar por dentro! ¡Ese es Leo Messi! ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Interceptando el pase! ¡Cuánta capacidad atlética para deshacerse del peligro! ¡Con la pelota Sergio Busquets! ¡Messi! ¡Ha llegado la pelota y no la puede controlar! ¡Nabil Fekir! ¡Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar! ¡Nabil Fekir! ¡Surta efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha! ¡Suárez! ¡Messi! ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio! ¡Tiene la pelota y cuánta con opciones! ¡Messi! ¡Grande el tiro! ¡Messi! 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 ¡Es espectacular lo que acaba de hacer! ¡Qué bien que se quedan con el balón! ¡De Pelé! ¡Ojo con esto! ¡Cabezoso y el tapador en el fondo! ¡Leo Messi! ¡Iván Rakitic! ¡Luis Suárez! ¡Rakitic! ¡La bocha que cambia de dueño! ¡Messi! ¡Sergi Roberto! ¡Leonel Messi! ¡Es un artista con la pelota! ¡Dumbele! ¡Dumbele! ¡Quiere pegarle! ¡Dumbele! ¡Dumbele! Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor! ¡Iván Rakitic! ¡Busquets! ¡Ozmane Dembele! ¡Dumbele! ¡Luis Suárez! ¡Así no! ¡Así los regalitos lo van a recibir siempre! ¡Lateral que favorece al Barcelona! ¡Se equivoca! ¡Mala entrega! ¡Maneja la pelota y se acerca al arco rival! ¡Se anima y le va a dar! ¡Hace falta que diga algo! ¡Se le pegó espantoso! ¡Espantoso! ¡Facto! 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 ¡ üs! ¡Se Pon! ¡Facto! 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 Intenta el Lyon atacar por el costado Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Al segundo tiempo nos vamos ya El Barcelona dispuesto a continuar en ventaja Luis Suárez Mueve la pelota con mucha tranquilidad Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Dembélé Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa Nabil Fekir Quiere descoser la pelota Le pegaste horrible papá Que feo le diste a esa pelota Espantoso Muy buena entrada La pelota al costado Gerard Piqué Iban Rakitic Messi Venían bien y la han perdido Con algo no está a gusto el técnico visitante Qué buen servicio Lo deja de cara a gol Y ahí le pega la pelota Otra buena pelota Este chico está iluminado Balón interceptado No han completado la jugada Se arreglaron De alguna manera Para detenerlo Nabil Fekir Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Estén atentos Que se viene una ocasión Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Sergi Roberto Esto que ven acá Es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Suárez De aquel más 30 minutos le queda en el partido Ahí se viene Y si se anima No clava Y la pelota amarita Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Iván Rakitic La tiene Kevin Prince Boateng Ousmane Dembélé Iván Rakitic Mandan meneando La pelota De un lado a otro Rotación continua Ahí la tiene Jordi Alba Está bien parado Para un centro al área Ahora Jordi Alba Iván Rakitic Sergi Roberto La gran pregunta es A donde iba el centro Se quita el balón de encima Liberándose de presión Suárez Ahora Jordi Alba Dembélé Dembélé Rakitic Le quedan 20 minutos El partido Clemón Lenglet Lo tiene Kevin Prince Boateng Luis Suárez Se vuelven a juntar Rakitic Lionel Messi Atento La maneja Busquets Acá puede ser El príncipe Boateng Se va la pelota La quise Coloquero Define bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió Lo mejor Pero la ejecución No fue tal Y bueno Parece que los técnicos Se pusieron a trabajar Y hace un cambio cada uno Ese jugador Estaba adelantadísimo No logra pasar bien la pelota Hay algo que ha notado El técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambios necesarios De un equipo Vidal Enorme pase Para que su compañero Lo alcance Y defina quizás Pisionario traslado Pero demasiado larga La bocha Mucha paridad Entre estos dos equipos Queda poco Quien lo gana Se juntan Alrededor de la pelota Tratando de encontrar Alguno libre Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Aleja La pelota De su portería Balón que queda En la mitad de la cancha Atento Que se viene el contraataque Y ahí vuelve Cada uno A su posición Se terminó La contra Sin problemas El balón Por el arquero Caminando Llegó a esa pelota Vidal Con la pelota Sergio Busquets Ahí están buscando El carril exterior Vidal Luisito Suárez Ahí va Vidal Dembélé Y está Gol Se notaba Un mejor juego Por parte de este equipo Ahora están Mostrando una clara Superioridad Ya tiene dos goles Y hasta el último Suspiro del partido Buscar un tercero Veamos otra vez Ese gol Y por ahora La pizarra Dos a cero Marcelo Memphis Jason Denier Nabil Fekir Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Se aleja el peligro Del área Rechazado el balón Messi Ahí está San Se acabó Espantoso Partido Se van de la cancha Después de llegar a ella Con la intención De imponerse Se van derrotados Bueno La verdad que Perder el primer partido En la zona del grupo Es complicado Te toca mirar Los resultados Del otro partido Pero bueno Esto se puede repartir Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Ahí se viene Lo va a tener Dembélé Dembélé Un gol tempronero Marito ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Nabil Fekir Quiere descoser la pelota Le pegaste horrible Papá Qué feo le diste a esa pelota Espantoso Luisito Suárez Ahí va Vidal Dembélé Y está Gol 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 Gracias por ver el video.